El piloto holandés Max Verstappen ha sido el centro de atención en el mundo de la Fórmula 1 tras sus comentarios respecto a su futuro y su posible retirada del gran circo. A pesar de tener tan solo 25 años y ser uno de los pilotos más exitosos de la actualidad, Verstappen aseguró tener muchos planes que hacer fuera de la Fórmula 1 cuando finalice su contrato con Red Bull en 2028. En una entrevista con Viaplay, el neerlandés habló de los rumores que afirman que dejará la Fórmula 1 para dedicarse a otras cosas. Los medios de comunicación, especialmente, hablan. Hay muchas conversaciones cuando no hay carrera, afirmó Max Verstappen. Sin embargo, también explicó que no quiere caer en un agujero negro cuando se retire del deporte, por lo que ya está pensando en una serie de ideas y planes para ser fuera de la Fórmula 1. Entre estos planes, Verstappen destacó su interés en el Cineasing y en llevar a algunos pilotos virtuales al mundo real con los GT, entre otras cosas. Además, mencionó su intención de dar oportunidades a jóvenes talentos, pero con un camino diferente al que él tomó en las categorías inferiores. Aunque el piloto no quiso dar muchos detalles acerca de su futuro en la Fórmula 1, afirmó que no tiene planes de dejar la máxima categoría del automovilismo en las próximas temporadas y que es mejor ser reservada al respecto. Cuando cumpla 31, edad que tendrá al término de su acuerdo con la escudería austríaca, que será dentro de unas cuantas temporadas. Llevaré muchas a la espalda, así que, el tiempo dirá lo que viene. Quizá me divierto y quiero seguir aquí, señaló.